Hola mi gente, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de México. ¿Otra vez? Sí, todavía vivimos en un hotel. Pero bueno, la verdad, disfruto un poquito, pues porque no tenemos que limpiar las habitaciones. Esa es la única razón. Para ustedes que no nos conocen, somos los Zuber Brothers, somos de Canadá. Yo soy... Oh, lo siento. No, no, no. Te toca. Ok, yo soy John, yo soy Alan. Y bueno, acompáñanos en esa aventura. Suscríbanse, denme un like. Haz un comentario. Haz un comentario. Haznos saber cómo están. Sí. Ya tenemos visitos, entonces podemos sobrevivir acá en la Ciudad de México. Sí, por algunas horas. Chicos, hoy es un día muy especial porque pues vamos a hacer el depósito. En nuestro departamento. Ojalá que funcione. Chicos, me di cuenta hace como una hora que tan difícil es hablar español. Intenté hacer un depósito, pero no podía. Y Evan tenía que ayudarme. John, te ayudo. Siempre, mi hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, chicos, ya nos encontramos en el Soculo, la Ciudad de México. Pues bueno, en este momento la gente está construyendo las ofrendas, las mega ofrendas. y creo que van a terminar van a terminar terminarlos nunca uno dijo que mañana si están construyéndolos si pero se ven chidos son muy grandes muy grandes ya tenemos que probar pan de muerto fue muy emocionado nunca hemos probado pan de muerto entonces pues no hay mejor momento que este momento si claro, tienes razón gracias chicos de hecho no sabemos donde esta el pan de muerto entonces tenemos que buscarlo en google google sabe de todo donde esta el pan de muerto es que dije no sabe de todo entonces donde podemos encontrar pan de muerto pues no podemos ir a pastelería suiza Rosetta vamos para Rosetta wow 3.2 kilómetros wow Evan chicos te lo juro que pues había mucho sol antes no soy tan mamón quitarte como parezco gafas jajaja 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 ok y vamos a probarlo ya? o no no como en dos segundos jajaja oh dulce No, no es tan dulce, no es tan dulce como pensado, pero ¿Te gusta? Me gusta, es como en inglés Se llama egg bread Entonces así, pero con mucho azúcar Encima, me gusta Pruébalo Con café sería perfecto En la mañana A mí me gusta mucho Está más fresco que pensado Como un almoire Perdón Como si fuera una almohada Ok chicos, ya estábamos en la casa Pues el hotel y bueno, el pan de muerto fue increíble la verdad, pues me acordaba de un pan que tenemos en Canadá que se llama egg bread pero con azúcar encima, fue muy rico la verdad. Saludos a María Alejandra de Panamá, te amamos, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y bueno, si quieres que te mande un saludo en el próximo video, haz un comentario, dale un like. Y suscríbanse chicos, por favor, nos vemos en el próximo video, nos vemos, chao. Y suscríbanse chicos, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video.